Telemedellín Hola, soy Jaime Saldarriaga, director de producción de Telemedellín. Llevo 20 años en el canal. Llegué a Telemedellín en el año 97 como ingeniero electrónico. Me tocó todo ese proceso de implementación tecnológica de todos los equipos del canal. Han sido muchos los momentos que me han marcado aquí en el canal. Como lo más relevante son cuando llegó la unidad móvil HD al canal, cuando recubrimos la visita del Papa, cuando cubrimos la tragedia de Chapecoense. Telemedellín para mí es lo más importante. Es mi casa, es mi familia. Llevo 20 años acá. Y para mí es la mejor manera de nosotros mostrar la ciudad de la cual nos sentimos orgullosos, felices de nuestra gente para mostrarla al mundo entero. A todo el canal, a toda la audiencia, a toda la ciudadanía, a todos nuestros televidentes queridos. Felices 20 años. Que sean muchísimo más.